Su receptor de televisión no está descompuesto. No trate usted de afocar la imagen. Nosotros estamos controlando la transmisión. Nosotros controlaremos lo horizontal. Nosotros controlaremos lo vertical. Podemos hacer que el enfoque quede borroso... ...o claro como el cristal. ¡Y aquí está el punto! Vamos a ver, lo que se pide es apoyo financiero. El gobierno presentará en no mucho tiempo, no este viernes, un plan de privatizaciones de empresas en España. Como la mayoría de ustedes no se enteran de las cosas que pasan debido a la información de este país... ¿Y para qué? Y yo qué sé, yo lo he oído a la carnicería. La habéis recibido solemnemente a la bandera española... ...y la habéis colocado entre las vuestras. Se hace así realidad... ...la incorporación de España a la Alianza Atlántica... ...después de haber sido aprobada... ...por nuestros parlamentos nacionales. ...y estos son los teams hechos para tanto movimiento. No hay sociedad democrática sin el derecho a la propiedad... ...y sin que la propiedad sea respetada. Sin propiedad, sin respeto a la propiedad, no hay sociedad libre, ni hay democracia... ...y por lo tanto puede haber estabilidad y progreso. El Partido Popular, que es un partido centrado, moderado, dialogante... ...va a gobernar para todos, para todos los madrileños. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales. Cuando tengamos más datos, informaremos oportunamente. En este momento se sigue trabajando para confirmar la naturaleza... ...de los explosivos encontrados en el vehículo estrellado. Por último, queremos transmitir un mensaje de tranquilidad y sosiego... ...y quiero dar las gracias al Cuerpo Nacional de Policía... ...por su rápida y eficaz respuesta.